¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Vamos hoy con el super entreno de Japan Heat. Vamos a arreglar las piernas, las tomen y a pegar el entreno. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¡Go! Vamos a repetir un poquito. Doble arriba. Doble. Dale una fuerte. Uno. Únilo con el cual. Arras. Listo. Arranca. ¡Hop! Dos más. Voy hacia adelante. Y voy hacia atrás. ¡Cámbialo! ¡Hop! ¡Una más! In detalle! ¡Una más! En de来os cincuramos. ¡Una más! ¡T Paulo, mocho! hoy vamos a necesitar una mancuerna, si no tenemos mancuerna podemos utilizar como siempre garrafas, mochilas, sacos de arroz, lo que tengamos por casa, importante, vamos a hacer 20 segundos de entrenamiento, 10 segundos de descanso, vamos a adaptar el entrenamiento a gente que pueda saltar y a gente que no pueda hacer impulsos, así que vean, impulsos o rebotes, vamos a empezar con una sentadilla, la sentadilla la vamos a hacer desde aquí a lateral y vamos alternándolo, de acuerdo, segundo ejercicio vamos a hacer un balpi, pero sin rebote sería aquí, bajo, abajo, activa abdomen, búteo apretado y me hace uno, 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 uno y vuelvo arriba, sin salto, de acuerdo, si puedes saltar, sería aquí, ok, bien, al tercer ejercicio vamos a hacer un jumping y vamos a llevar abajo y arriba, si no puedo saltar, aquí, me quedo, si, mega, vamos a por el cuarto, cuadrupedida, vale, vamos a ponernos posición de plancha y de plancha voy a llevar el culete hacia atrás, si, y cuando vaya hacia adelante voy a llevar una rodilla hacia el pecho en diagonal, atrás y pum, vale, de acuerdo, importante, no, no quiero que vayan rápidos ni rápidas y no quiero la calidad técnica del ejercicio, así que venga, 20 segundos de ejercicio, 10 de descanso, vamos a empezar y a darle caña, vamos. Si, chau, 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 chau. 4 ah tengo Eso es. Venga, hábale callado. 20 segundos a tope. Si no llevo al suelo, simplemente bajo los brazos. Ok, venga, vamos a por el último. Para la primera vuelta. Posición de plancha. 1, 2, 3, 2, 1, go. 2, 3, 2, 1, stop. Y ahí estamos en brazos. Ahora vamos a principiarse en rodilla. Oh, vamos. Vámonos. 1, 2, 3, 2, 1, stop. 1, 2, 1, stop. 1, 2, 1, stop. Si le quieres dejar más caña, aumenta el peso. Le da más buena. 1, 2, 1, stop. A ver. A ver. A ver. Vamos a ponerse por ti. 1, 2, 1, go. ¡Una última! ¡Vale! ¡Yampi! ¡Abajo y arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡No le pares! ¡Uh! ¡Víjate el tronco! ¡Última! ¡Last one! ¡Last one! ¡Vamos! ¡Go! ¡Viene! ¡Vale! ¡Ok! Primera ronda hecha. Vamos a beber un poquito de agua. Y pasamos al segundo bloque. ¡Uh! ¿De acuerdo? Venga, vamos. Ocho minutitos. ¡Súper bien! Vamos al segundo bloque. Vamos a hacer peso muerto a una pierna. Recordáis que en otras rutinas ya lo habíamos hecho. ¿Vale? Vamos a, con el tron correcto, bajar hacia abajo. Intención de tocar el tobillo. ¿De acuerdo? Flexionamos un poquito y esta pierna venga hacia atrás. ¿Vale? Lo vamos a hacer con la mancuerna. Si todavía no tenéis la técnica, lo puedes hacer sin mancuerna. Daremos los siguientes 20 segundos con la otra pierna. Y luego vamos a hacer una especie de reloj. ¿Vale? Vamos a flexionar una pierna, si se queda la quieta. Y de aquí, voy a ir lateral, diagonal y atrás. ¿Vale? Una vez que haya acabado una pierna, el siguiente con la otra. Recuerda siempre estar flexionado, flexionada y de aquí, mover. ¿De acuerdo? Genial, pues estamos. Vamos. Haremos musiquita. Peso muerto. Peso muerto. Vais a agarrarte a algún sitio, para que quede equilibrio, sobre todo la pierna y la supepa. Cambio. Peso muerto. Amores. Peso muerto. Un poco a la par. Cambio de pierna. Aquí si quiero le voy a añadir también peso, ¿eh? Voy a ponerme una banda en los tobillos para que haya más intensidad. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a aguantar esos 30 últimos segundos aguanta, aguanta aguanta tienes que tapar tienes que hacer la función aguanta, aguanta peores, planchito 1, 2, 1, go Muy bien, vamos a dar el pie de nuevo, ha chupado, vamos, 3, 2, 1, go. Parar, voy a hacer mi pelvis, voy a colocarme la más cuerda que acabar de petarlo, vamos, de vuelta. Recuerda que cada uno se va a ir, ahí espero, empuja, 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 20 segundos más. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¡Oh, mamá, vale! Lo tengo, súper genial. ¿Cómo vamos de tiempo? 19 minutos nos quedan 10 más adelante vamos a volver primer bloque vale, recuerdo el primer bloque eran sentadillas laterales barpees y salto con escalera jumpings con brazos al suelo y cuadrupedias culete hacia atrás escalador, vale vamos 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go venga, bienvenido con el dorado, vamos 3, 2, 1, go 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 22 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, go, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 20, 21, 12, 16, 18, 19, 20. Venga, que ya os pido la salga seguida a las piernas, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a dejar en las piernas aquí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Volvemos, principio, coge la mano puesta ¡Vamos! ¡Claro, sigo, 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 sigo! ¡Uh! ¡Vamos! 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 y 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 Vamos, mamá. Bien. Bien, Beats. 3, 2, 1. Sigo, 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 sigo. Vámonos. Howl. No pares. Howl. 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 Bien. Venga, me he quedado las últimas. Última del bloque. Uh. 3, 2, 1. Go. Baja la idea. Lleva la rodilla al pecho. ¿Cómo es? 3, 2, 1. Uh. Uh. Mamá. Okay, okay, okay. Venga, agüita, descansa. Unos segundos. ¿Cómo vamos de tiempo? 25 minutos, me da tiempo hacer un bloque más. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer... Bloque 2 o bloque 3. Mmm. Vale, vamos a hacer el bloque 3. Que trabajamos un poquito más el abdomen. ¿De acuerdo? Y vamos a darle super caña. Y acabamos, ¿sí? Estiramos un poquito. Y acabamos. Oh, hay que... Wow. Esto es más... Más bien. El entreno de hoy es un poquito más cardio, eh. Venga, vamos. Oh. Lancha. Vamos. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Go. Vamos. Recuerda, tú bien apretado. Último apretador. No es una pelvis activada. Vale. ¿Estás bien? Siguiente ejercicio. Party. Recuerda, ya. 1, 2, 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 2, 1. Rest. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2, 1. ¿Y tú? 4, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2, 1. 1, 2, 1, ran. Véan alvarado para la página bata. tembleque, tembleque no bajes activa el rodillo 20 segundos más 4, 3, 2, 1 vale, volvemos inicio plancha, movimiento hacia adelante 4, 3, 2, 1 go venga, 5 4, 3, 2, 1 bien, 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 bien vamos a por esos saltis, rotaciones 5, 4, 3, 2, 1 go 5, 4, 3, 2, 1 go 1 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 venga, 20 segundos más aguantalo aguantalo 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Muy bien, equipo! Ya estamos por hoy super, super entero y vamos a relajarnos un poquito oh, bebe un poquito de agua sécate el sudor vamos a poner una canción suave venga, 30 minutos grabaditos vamos a estirar completito, oye abro se empuja adelante sueltando ahí vuelve me quedo adelante me quedo adelante al é al é kol al é laboral al é ¡Gracias! ¡Ven! ¡Cuál dice! ¡Cuál dice! Espero que os haya gustado la clase de hoy Vamos a hacer un poquito de entrenamiento ¡Cambio! ¡Ok! ¡Ajo! ¡Vamos a la! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a la! ¡Aquí! No y luego respirar un poco sudo estirando el botón un poco de pie deslumando un poco de atrás un poco de pie un poco otra vez un poco un poco Bote ahí, vuelta, dos más, lento, exhala, última, lenta, ok. Súper aplauso para vosotros, para vosotras, muchas gracias por haber estado aquí, por hacer mis entrenos, nos vemos el próximo día, a tope, ya sabéis, mi Instagram, christy.fit con dos t's, para cualquier cosa, mensaje privado, chao.